Hoy en SM Noticias, la actual administración estatal requiere de 4 mil millones de pesos de recursos extraordinarios para culminar su periodo sin ninguna deuda. El problema financiero en el sector educativo es un problema histórico estructural que se originó desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La Secretaría de Salud de Michoacán habilita siete módulos para la toma de muestras COVID-19 en el municipio de Uruapan y en la cultura. Con más de 900 piezas de diferentes regiones del estado, se inaugura el Museo Michoacano de las Artesanías de Morelia. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias. Hoy martes 17 de agosto del 2021. Saludo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Erick Serpa. Agradezco a mi compañero Miguel Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. Si la Administración Estatal no recibe recursos extraordinarios por parte de la Federación para pagar todos sus adeudos, podría cerrar con una crisis financiera y complicar el inicio del gobierno entrante. Aquí los detalles. La actual Administración Estatal requiere de cuatro mil millones de pesos de recursos extraordinarios para culminar su periodo sin ninguna deuda. Así lo señaló el Secretario de Finanzas y Administración Carlos Maldonado Mendoza en un encuentro con representantes de los medios de comunicación, donde a la fecha el monto de las obligaciones pendientes asciende a un monto aproximado de mil ochocientos veintiún millones de pesos. En nómina y gasto operativo, mil ciento setenta y dos millones de pesos y en nómina de magisterio, seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos. Tendríamos que cerrar a septiembre con cerca de cuatro mil millones de pesos. Y es que a la fecha el gobierno del Estado no solo tiene adeudos con el magisterio, sino también con los poderes legislativo y judicial, así como con algunos organismos autónomos y subsistemas. Ello derivado del déficit estructural presupuestal en sus finanzas públicas por el recorte presupuestal de este año, así como de participaciones y falta de cumplimiento de acuerdos de la Federación, detalló el funcionario. Ante esta problemática, pues la instancia a la que podemos y debemos de recurrir, pues es al gobierno federal, a quien debemos de pedirle que apoye al gobierno del Estado con recursos extraordinarios que permitan solventar las obligaciones con las que no hemos podido cumplir en razón de la disminución del presupuesto 2021 y de todos los conceptos que durante el 2021 han reducido aún todavía más de la propia proyección del presupuesto de ingresos. De no contar con este recurso, Carlos Maldonado prevé una crisis financiera para el cierre de la actual administración, la cual podría afectar también la operación del gobierno entrante. Y no sería difícil que se le generara la crisis a la conclusión de la administración del gobernador Silvano y a partir de septiembre a diciembre intentaran regularizar los pagos. Situación que no es nada fácil porque entonces de septiembre a diciembre ya va a rondar más de 1.600, 1.800 millones de pesos la deuda y hasta donde se la federación tampoco goza de mucha liquidez. En caso de que la federación no apoya al Estado con recursos extraordinarios, Maldonado Mendoza aseguró que el gobierno cumpliría con sus compromisos con participaciones propias, aunque podrían ser pagos desfasados. Para ESM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. El secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, espera que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa para vender los bienes improductivos de la entidad y contar con ese recurso para cumplir con sus adeudos antes de que acabe la presente administración. Con esos bienes improductivos, a la venta de esos bienes improductivos podríamos lograr conseguir 600 millones de pesos y con esos 600 millones de pesos eventualmente pues podríamos librar por lo menos la mitad de lo que hoy ya se debe. Entonces, por eso hemos seguido insistiendo con el Congreso la posibilidad de que prospere esta iniciativa. Entre esos 600 millones de pesos y lo que llegara de participaciones, consideramos que podríamos darle suficiencia al casi 100% de las obligaciones que ahorita no estamos cumpliendo. El cabildeo, pues entiendo que hay una oposición por vender esos inmuebles, parece ser que se les quiere dar algún otro destino que no es el de la venta y entonces la presión que ejerce los diputados de oposición pues ha sido lo suficientemente fuerte para evitar lograr la desincorporación de esos inmuebles y entonces nos pone contra la pared porque cada día que pasa es un día menos para poder llevar a cabo un procedimiento de subasta y poderlos vender en las mejores condiciones posibles y hacernos llegar de ese recurso. El gobierno del estado ya solicitó por escrito a la federación su apoyo para poder pagar a los maestros lo que se les debe. El problema financiero en el sector educativo es un problema histórico estructural que se originó desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, estrategia que tuvo una falta de previsión de pago y que hoy ha generado graves conflictos económicos. Así lo señaló el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales. El día de hoy nos enfrentamos a un problema de déficit y también de arrastre de obligaciones. En el 2020, gracias a los esfuerzos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se logró cumplir casi con la totalidad de estos bonos y salarios, con la excepción de 651 millones de pesos el año pasado. Y las quincenas pasadas, las dos quincenas, hemos tenido mucha presión de gasto, como lo ha estado manifestando el señor secretario. Adeudamos el retroactivo del incremento salarial y adeudamos ya a partir del día domingo la quincena corriente. Para poder cubrir el adeudo total al magisterio, agregó el funcionario, el gobierno del estado necesitará el apoyo financiero de la federación. De hecho, el día de hoy manifestamos ya por escrito la necesidad que tiene la entidad de poder revisar las cifras estructuradas en el acuerdo y también incluso el poder, bueno, más bien el solicitar recursos extraordinarios para nosotros poder cubrir las obligaciones con el magisterio de aquí al término de nuestra obligación constitucional y también la previsión para el próximo gobierno, la próxima administración, que tendrán una presión de gasto. Actualmente, el sector educativo tiene 28 mil trabajadores, de los cuales 5 mil cuentan también con Plaza Federal. Para ESM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Habilita la Secretaría de Salud de Michoacán siete módulos para la toma de muestras COVID-19 en seis municipios del estado. La Secretaría de Salud de Michoacán habilita siete módulos para toma de muestras COVID-19 en municipios que forman parte de la Jurisdicción Sanitaria 5 Uruapan. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza u otra sintomatología de enfermedad respiratoria, la población podrá acudir con identificación oficial a los siguientes puntos. Gabriel Zamora, Centro de Salud de Lombardía, Nuevo Orecho, Salón de Gidal frente a la presidencia municipal, Sira Cuaretiro en el DIF municipal, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Centro Foro Cultural, Taretan, Centro de Salud, Tancítaro, Centro de Salud, Centro de Salud de la Comunidad de Condémbaro, municipio de Tancítaro. Asimismo, se debe continuar con el uso de cubrebocas, lavado de desinfección frecuente de manos y el distanciamiento social como medidas principales de contención ante el virus. La Secretaría de Salud de Michoacán se mantiene a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver sus dudas, así como el micrositio Michoacán, donde encontrarán toda la información disponible sobre el tema. SM Noticias. Y registra el Hospital General de Lázaro Cárdenas, máxima ocupación hospitalaria. Aquí los detalles. De acuerdo con el comunicado técnico epidemiológico emitido por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, la ocupación hospitalaria de los nosocomios con camas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19 de Lázaro Cárdenas reporta un 90%. De lo anterior deriva que el Hospital General de Lázaro Cárdenas, doctora Elena Avilés de la Secretaría de Salud de Michoacán y el CEMAR se encuentran a su máxima capacidad 100% seguidos por el liste con el 90%, el IMSS con 85% y privados 75 puntos porcentuales. Cabe recordar que actualmente el municipio se mantiene en bandera roja con riesgo máximo de contagios para la población con 10.939 casos confirmados, 2.545 casos activos y 529 defunciones, por lo que se trabaja en reforzar las medidas sanitarias preventivas. Asimismo, se mantiene a disposición de la población el número 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio Michoacán COVID-19, donde encontrarán toda la información disponible en torno al COVID-19. En SM Noticias, Rafael Silva. El ingreso a personas con problemas respiratorios tiene un acceso exclusivo en la unidad de medicina familiar número 80 del IMSS Morelia por la calle Jesús González Ortega, así lo destaca la doctora Rosario Sandoval Tinoco. Por la parte de enfrente preguntan a las personas que se acercan cuál es el motivo de estar aquí, de su atención, y de ahí definen si el paciente viene con algún tipo de enfermedad respiratoria, le indican que debe entrar por la parte lateral de la unidad, en donde está ahí sí una fila para que se dé atención a todos los pacientes con problemas respiratorios. De igual forma, los derechohabientes siguen recibiendo servicio de manera regular. Cualquier persona que se presente con otros síntomas diferentes a los respiratorios o bien que se encuentre citado, verifican su carnet, su horario de cita, le reciben tomándole la temperatura y poniendo gel antibacterial. Acá dentro de las instalaciones, pues tenemos organizadas las salas de espera, de forma que los pacientes estén sentados a una distancia considerable. Las consultas digitales también son otra opción que ofrecen las clínicas del IMSS para los pacientes con discapacidad o que no puedan acudir personalmente. Es un programa que recién desplegó todo el seguro social en el país, que consiste en tratar de acercar la atención médica a pacientes que tienen una limitación física o mental y que por esos motivos no pueden acudir a la unidad. Obviamente disminuye el riesgo para ellos de acudir a las clínicas y también el riesgo para el personal de salud, es decir, el riesgo de contagio para COVID. Toda la información la puede adquirir a través de la página oficial del IMSS digital. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y autoridades suspenden establecimientos en la capital michoacana. Durante un operativo sanitario llevado a cabo el fin de semana por parte de la Secretaría de Salud de Michoacán a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se suspendieron dos establecimientos nocturnos en la capital de Michoacán, en Morelia. En 182 establecimientos, la autoridad sanitaria verificó que se cumpliera con la restricción de horario, es decir, el cierre a las 23 horas, el aforo máximo del 40%, la sana distancia, el uso correcto y obligatorio del cubrebocas y el respeto a espacios libres de humo o de tabaco. Punta Cometa y Behind Bar fueron los lugares suspendidos por no acatar las medidas sanitarias para contener los contagios por COVID-19 en Michoacán y en la capital michoacana, que acumula 20.983 casos confirmados y 1.753 defunciones durante el operativo de vigilancia personal de la COEPRIS, contó con el apoyo de elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. En SM Noticias, Rafael Silva. Hacemos una pausa, regresamos con más. Michoacán es cultura, arte y tradición. Acompáñenos en un recorrido por los pueblos de nuestro estado. Raíces de Michoacán con los mejores anfitriones, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información cultural aquí en SM Noticias. Para dar a conocer la gran variedad de artesanías que existen en las siete regiones del estado, fue inaugurado el Museo Michoacano de las Artesanías en la conocida Casa de las Artesanías ubicada en la Plaza San Francisco de Morelia. Durante la inauguración, la directora del Instituto del Artesano Michoacano, María Emilia Reyes Oseguera, informó que son más de 900 artesanías las que se exponen en la segunda planta del recinto. Para ofrecer al público, una importante muestra de la producción artesanal, con la que cuenta mostrando a través de textos, fotografías y piezas exhibidas, la vida cotidiana de los artesanos, el torno que rodea las ideas y la energía creativa de la que surgen los objetos que ellos elaboran. El objeto de la renovación de la imagen del museo es seguir brindando a nuestros visitantes nacionales e internacionales en un espacio agradable, pero que además nos refleje el quehacer de nuestros artesanos y lo importante de su trabajo. Con una inversión de 215 mil pesos aportado por... Por su parte, la Secretaría de Turismo del Estado, Claudia Chávez López, destacó el valor incalculable que tiene cada una de las piezas, así como el trabajo de inclusión de artesanas y artesanos en la cadena de valor turístico que se ha realizado en los últimos años en la entidad. ...y que vean cuáles son todas las ramas artesanales, cómo se divide nuestro estado en las diferentes regiones y puedan de verdad conocer más. Es importante que la gente sepa que la artesanía detrás de cada una de las piezas hay un valor incalculable, ¿no? Desde la primera piedra que recogen o un pedazo de madera que se recoge y verla luego plasmada en todas estas, para mí, obras de arte. Entonces, creo que este museo tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer para nuestros visitantes y para nosotros también, para michoacanas y michoacanos que a veces desconocemos toda esta riqueza que tenemos. Y por otro lado también sí quiero agradecerle a Emi porque hemos trabajado muy en conjunto en el tema de la inclusión de artesanas y artesanos en esta cadena de valor turístico. Creo que son, ya forman parte de toda esta gran cadena, uniéndose ya a los hoteleros, a los restauranteros, a los guías, a los tour operadores. El sector artesanal forma ya parte indisocial de la actividad turística de Michoacán. Ahora, cada vez que un turista va y recorre alguna de las comunidades, sin duda alguna llegará a un taller de algún artesano a ver cómo lo fabrica, incluso algunos que permiten o les dan clases y, por supuesto, a esa compra directa también en los talleres. Las artesanías se encuentran ubicadas por región, cuentan con información de las zonas, personas, grupos indígenas que las habitan y materiales con los que se elaboran. Para SM Noticias, Mayra Hurtado. En el marco de las jornadas de maestros de la Casa de la Cultura de Morelia, este sábado se llevará a cabo un taller para el fomento de la lectura en niños y niñas. Este es un taller para la primera infancia de música y fomento a la lectura. La idea es activar nuevamente la Casa de la Cultura, que durante la pandemia ha estado sin actividades. Y estas jornadas, pues, fue a propuesta de algunos maestros de la Casa de la Cultura, de la directora, que es Gonzolano. Este taller ayuda de manera importante a la primera infancia de los niños de uno a tres años. Mira, nosotros estamos recibiendo 15 duplas, bebé, con un adulto responsable, que sería papá, mamá, tío, abuelo, quien vaya con el bebé. Las edades son de uno a tres años y se están recibiendo 15 duplas. Es decir, van a ser el total 30. El lazo afectivo entre el adulto y el bebé será importante en este taller, resaltó Andrea Fink, responsable del proyecto. Gracias a estos cuentos maravillosos podemos leer con lecturas que son propias de su edad, donde, pues, obviamente el texto es muy corto, pero sí son de muchas imágenes, muy sensoriales, donde podemos interactuar. Y aquí es donde viene la parte más importante, que es a través de lo afectivo que hay de papá con los niños o de mamá con sus bebés. Este taller dará inicio el próximo sábado en punto de las 12.30 del día en el Salón de Danza Contemporánea de la Casa de la Cultura de Morelia. Todos los talleres que se ofrecen en la Casa de la Cultura se desarrollan bajo las más estrictas normas de sanidad para prevenir el virus del COVID-19. Jorge Moradías de León, SM Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información deportiva aquí en SM Noticias. Muy buenas noches, soy Adriana Cervantes y te presento la información deportiva. Le dan el último adiós al atleta michoacano, don Alberto Chávez Ramírez, quien falleció a los 87 años de edad. Este 16 de agosto se apagó una estrella que no volverá a brillar más. Y es que el maratonista internacional Alberto Chávez Ramírez, más conocido como don Beto, perdió la última carrera de su vida. Por complicaciones de salud, a los 87 años de edad falleció el atleta de la tercera edad en el Hospital del IMSS de Charo la mañana de este lunes. Por más de tres décadas, don Beto hizo lo que más le gustaba, correr. El atleta originario de Sindurio comenzó su carrera deportiva por salud, ya que trabajaba como operador de autobuses y padecía de obesidad. Así inicia la historia. Al haber participado en la primera competencia del Día de la Raza el 12 de octubre de 1990, se convirtió en una gran figura del atletismo estatal, nacional e internacional. A lo largo de varios años, corrió alrededor de 50 maratones y más de 100 medios maratones, además de las carreras atléticas de 5, 10 y 15 kilómetros. Las paredes de la sala en su casa son testigo de su esfuerzo, tenacidad y el gran legado que deja, con cientos de trofeos, diplomas, medallas y reconocimientos por su amor al deporte. Fue una leyenda y un gran ejemplo para los michoacanos. A pesar de su edad avanzada, diversos problemas de columna, artritis, entre otros, no se derrotó. Dejó en claro que la edad solo es su número. Gracias al atletismo, tuvo la oportunidad de recorrer algunos países del mundo, siempre ocupando los primeros y segundos lugares en Inglaterra, Francia, Canadá, España y diversos estados del vecino país del norte. A finales de abril del 2019, el atleta se despidió de las pistas con un segundo lugar dentro del medio maratón de Madrid-España. Su cuerpo reaccionaba a la mala alimentación y los viajes tan largos que reavisaba en autobús. Fue así que el médico le impidió que siguiera con este ritmo de vida. Noticia que lo deprimió. Desde esa fecha hasta hoy, tuvo altibajos que su corazón no pudo soportar más y después de tanto dejó de latir. Después de haber dado todo por el atletismo en situaciones difíciles y en el olvido, sobrevivió el carismático Don Beto en estos últimos meses, quien luchó hasta el último momento como el guerrero que siempre fue. Durante cerca de 34 años, el multimedallista escribió su propia historia como el mejor deportista internacional de la tercera edad. Permanecerá en nuestro corazón como un gran amigo, un ser humano ejemplar. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, lo recordaremos con su calidez y amabilidad que fuimos recibidos en su casa con una exquisita taza de chocolate. Tristemente, hoy termina la historia de quien fue inspiración en niños, jóvenes y adultos al portar con orgullo la camiseta de México. El cuerpo fue velado en su casa, de su familia, amigos, conocidos y vecinos, quienes le dieron el último adiós. Hasta siempre, descanse en paz, nuestro querido Don Beto. Y Atlético Morelia, amplio favorito cuando se enfrente al sotanero Tapatío. Aquí los detalles. Atlético Morelia enfrentará la fecha 3 de la Liga de Expansión con oportunidad de sacar un buen resultado en su visita al Tapatío, que por su parte no tiene un buen arranque del torneo. A pesar del irregular arranque de la justa, los representantes michoacanos tienen la posibilidad de consolidar rumbo cuando este jueves vayan al Estadio Acron a las 17 horas a enfrentar a un rival que no conoce la victoria en el torneo, con solo un punto rescatado de 11 posibles, producto de dos derrotas y solo un empate, en un flojo inicio que debe ser aprovechado por los rojos y amarillos. Morelia, por su parte, y a pesar de que tiene un inicio irregular, con su triunfo en el último compromiso, le da confianza para poder repuntar en el lugar de protagonismo que siempre se manifiesta debe estar, de acuerdo a jugadores y directivos, pero que hasta el momento no es tan convincente. Atlético Morelia viene con una igualada, un triunfo y una derrota, con cuatro puntos conseguidos de 10 que estuvieron en disputa, por lo que también su cosecha de unidades no es la deseada. Por otro lado, los refuerzos no tienen hasta el momento el peso esperado, salvo, tal vez, la situación de Martín Parragán, que es el más productivo hasta el momento, pero el resto aún tiene que manifestar más regularidad y funcionalidad para potencializar el equipo. Y los casos de los jugadores base, donde se destaca el actuar de Gael Acosta, pero en el resto falta por aportar a una escuadra que el objetivo es ser campeón. En el papel, Morelia es favorito en este compromiso, pero aún falta se demuestre en el terreno de juego, pues en esta liga, por su irregularidad, nada está escrito. Atlético Morelia es décimo de la tabla con cuatro unidades, en tanto que Tapatio es último con solo un punto. Gracias Adriana Cervantes por la información deportiva y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos siguieron vía mexicanal. Tenemos una cita el día de mañana. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.